Estamos de vuelta con más información, información de última hora, por favor preste mucha atención, porque tiene relación a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Me acaba de dar el siguiente comunicado, que inmediatamente, por supuesto, se lo damos a conocer a usted, amigo televidente, el cual está en estos momentos en pantalla, y dice de la siguiente forma, este comunicado de prensa de CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, recibió el día 15 de octubre dos notas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, con fecha 11 de octubre, en las cuales se informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas actualmente vigentes a tres funcionarios, y de la Comisión se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y dos de sus familiares. La Cancillería no ha informado cuál es el motivo que fundamenta su decisión, pero la Comisión lamenta esta decisión y estudiará las acciones a seguir con el acuerdo de creación de la CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. Este es parte del comunicado que ha brindado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con relación a este tema. ¡Gracias!